Me cago en la madre, me cago en la rescingué tu madre Y de puta madre, yo soy el San Lázaro, yo soy el San Lázaro de Castillo y te quita las dos piernas, los dos brazos Yo no le sogo a nadie porque tú eres un hijo de puta Tú le estás dando golpe a los chamacos, tú le estás dando golpe a los hombres, tú le estás dando golpe a quien te dio su confianza Tú le estás dando golpe a la gente, serio, tú estás loco La gente que no te quería ni pinga ahí al principio, pero bueno, ya Vieron el beneficio de la UBA, esa era la UBA, así como tú le estás dando a la gente que tiene el beneficio de la UBA Pero es un cingadón del equipo de UBA, ya, cari Tú y tú estás dando, privado Y a jugar a ir a jugar con un niño That's it